Viene el centro contra el área, la sacó Mascherano, señoras y señores, vamos al Mundial, vamos a la Copa del Mundo, Argentina, Argentina se mete en la Copa del Mundo, Argentina va al Mundial, Argentina va al Mundial, señores, soy de Volate, Argentina, lo que costó amigo mío, los que sufrimos no se da una idea, Macaya, lo que se sufrió, Argentina va a la Copa del Mundo, seguimos, Bilardo y Diego, y los jugadores que se van a saludar a los hinchas argentinos, señores, la Argentina, la Argentina va a jugar al Mundial. Ha sido malo lo de Uruguay, no ha sido lo bueno que era necesario para poder obtener la victoria, pero estas son consecuencias de toda una campaña, de toda una eliminatoria, de muchos partidos. No está mal que juegue el refeche, porque puede ganar el refeche.